Como es también Eliana, que ha venido hermosa hoy vestida, como siempre lo resalto, y que me parece espectacular. ¡Qué elegancia en Plaza Francia! ¡Vueltita! ¡Voy a aprender, ¿no? Piqui, 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 ahí va. Verá lo que es este conjunto divino. Yo lo combiné con un pantalón para hacer un contraste de superposiciones. Pero lo podés usar también, obviamente, solo. Es hermoso. Y pantalón es un divino conjunto de Darío Fumagal. Es muy Fumagal eso, me encanta. Que siempre nos sorprende con estos diseños y unos estampados muy de él. Mirá lo que vuela este vestido. Desfila, Eliana García. Lo podés encontrar a Darío en la calle... Calazán. Calazán 52, en Caballito. Así que, a disfrutar. Gracias, Darío. Lo podés seguir en arroba, Darío Fumagal. O comunicarte por WhatsApp, 112-351-3202. Darío Fumagal. Estudio Único.